Soy Eddie Erujado y esto es lo que amo Soy preparador físico, un loco apasionado por el deporte Desde muy joven, en diferentes disciplinas deportivas he buscado llevar mi cuerpo y mente al niño Entre ellas, artes marciales Pero las que más me motivan son Kid Boxing, Muay Thai, Boxero Otros deportes que practico, OCR y CrossFit Estas disciplinas exigen lo máximo de mi y llevan mi cuerpo y mente al 100% Quiero ir al desafío, porque simplemente rendirme no es tan lista de opciones y mi tierra cafetera necesita un guerrero que la vea I'll admit this shit to my bones